Juego con VCS con chips y hacemos bulla. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y tú ya es vergut mondongo, Tene! ¡Buena, pa! ¡No, no! ¡No le hice nada! ¡Puro daño! ¡Puro sueño! ¡Puro sueño! ¡Por aquí! ¡Ah, la bestia! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, Telen! ¡Este no me ayudó, Telen! ¡Ven, ven, ven! ¡Este no me ayudó, güey! ¿Me acuerdas de que lo... ...que si lo tomas en el faraón... ...lo van recuperando? ¡Activa tu habilidad! ¡Telen, Telen, Telen! ¡Telen! ¡Estoy activado! ¡Atrás, Telen! ¡Atrás, Telen, Telen! ¡Atrás, Telen, Telen! ¡Atrás, Telen, Telen! ¡Va a salir corriendo! ¡Telen! ¡Telen, Telen! ¡Atrás, Telen! ¡Esto es un sueño! ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? ¿Tumbado? ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? No sé dónde me están dando, Telen No sé dónde me están dando Cayó uno allá enfrente, Telen No, 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 no No, 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 no Don't El faraón, no me ayuda al guapo Trágatele, Déjame para tirar tiendas patitas Madre mía ¿Tiene algo bueno? Sí, sí, lo digo ¿Lo quieres o ya traes? No, no, prueba Agua, se me genera más patente. no se te da mas chica a la gente a la celena, a la celena a la celena, a la celena a la celena ando bien suave, Jumin ando bien suave porque el progreso en algo malo esto me hago la celena a la celena a la bestia venieron como un trofeo a la celena, no se para que a la celena mira 5 y 5 y y y y y y y y